¡Muy buenas a todos chavales! Aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en el canal. Como podéis estar viendo, estamos aquí en Call of Duty Black Ops 3, una partidilla que vamos a echar en un primer live 2.0 en Call of Duty Black Ops 3, en el mapa de Aquarium. Pues lo dicho, bueno chavales, vamos a echarnos una partida, vamos a sincronizar el audio. 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. Bueno, primera cosa que quisiera deciros antes de dar por decir así por comento a este live. Muchísimas gracias por todo el apoyo que ha recibido el vídeo este que he subido ayer. No me esperaba un apoyo tan grande por la gente, me esperaba que lo viera un poco más gente, pero me gustó la opinión de las demás, sus reacciones, sus comentarios, siempre que hay comentarios con respeto, sin ningún tipo de insultos. Hemos podido discutir, imagínate, pero en una forma más, no en plan la típica discusión. En plan hemos comentado ciertos aspectos que teníamos por decir así, que no concordaban con nosotros, hemos hablado siempre con respeto y he podido hablar con mucha gente así en plan tranquilamente, sin ningún tipo de insultos. Y la verdad es que eso me ha gustado muchísimo, ya que ha habido una actitud por decir así positiva. Y lo dicho, también vi un comentario de, esto lo haces por dinero, no por otra cosa, porque bastantes youtubers hacen lo mismo. Y te confundes compañero, ya que yo ahora mismo no monetizo nada. Todos estos vídeos que estoy haciendo no los monetizo y tampoco los tengo ahora en mente monetizar todo para llevarme el mayor número de dinero posible. La cosa es que a mí Daniel Reb me metió un strike y ahora no puedo monetizar hasta este febrero. Pero monetizar a mí me la pela bastante, ya que subir vídeos a YouTube me gusta y del día que me pare de gustar o me deje de gustar o me canse, pues no habrá vídeos. Por lo dicho, también ha llegado mucha gente con sus opiniones. Me ha gustado bastante el recibimiento, como he dicho antes. Así que bueno, si a lo mejor hay algún otro día otra cosa de estas, pues creo que no tendré miedo en subir una opinión sobre el tema. Y aquí nos estamos hablando todo el rato de lo que sea, pero nos está saliendo una partida bastante chula, bastante frenética. Estamos pillando un respawn, que está bastante chulo la verdad. Bueno, también dejadme un like si queréis más likes como este, más likes 2.0, alguna serie que otra en 2.0. Pero decírmelo todo por los comentarios y yo me lo miraré, si veo que es bastante apoyado este vídeo, pues también me animaré a subir más likes 2.0. También deciros que no he dicho nada antes en ningún otro vídeo, que feliz navidad a todos y ya estoy grabando a 31 de diciembre. Así que feliz año nuevo, aunque seguramente lo voy a subir... ¿Dónde está? ¡Eh, compañero, no me da un chiles! ¡Adiós, la que te acabas de comer! ¡Madre mía! ¡Qué trono! No, me disparan por los dos lados, no voy a hacer nada. 16, sí, bastante bien la partida. A ver si intentamos no morir más veces hasta que se acabe la partida. Aunque creo que va a ser un poquillo difícil. Si me meten salidos así... ¡Adiós! ¡Madre mía! Menos mal que no me ha cuchillado porque estaba a una bala... No, mejor, me ha llegado a cuchillar y ya hubiera muerto. Así que bueno, está. ¿Turno? No, tío. No sé por qué se ha desviado el cohete. Y bueno, también si os preguntáis por qué estoy mirando allá hacia arriba es porque tengo como visteis en... Bueno, como visteis. Como vais a ver hoy por la mañana que voy a intentar subir el vídeo, el del setup. Tengo la pantalla colgada. Si no habéis visto el vídeo del setup, deciros que lo tenéis en el canal. Lo acabo de subir supuestamente unas horas antes. Todavía no lo he subido desde que lo estoy grabando ahora, pero editado y todo eso está. Así que solo falta darle un boidón, subirlo y ya está. Vale, estamos con el cuchillo. Lo cuchillamos a este. A ver si podemos pillar a alguien. No me mates, por favor. Madre mía. Vamos, 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 vamos. A ver si pillamos a alguien, que en el segundo tampoco es malo. Está ahí con 180 puntos. Compañero, ven aquí, ven aquí, ven aquí. No me mates, no me mates, no me mates. Vamos. Así que bueno, chales. Espero que os haya gustado este live 2.0 en Juego de Armas. Si es así, no olvidéis dejar vuestro like. Comentad en la sección de comentarios si queréis más vídeos como este, más live 2.0 o lo que sea. Decidió ponerme de serie, retos. Y yo, dependiendo de la dificultad que tenga o todo lo que sea, pues yo lo subiré sin ningún tipo de problema. A lo mejor me animo a hacer un otro live después de esta partida y lo subiré más adelante para año nuevo. Así que bueno, son nada más que deciros. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.